de las noticias. Lo último en noticias, un accidente vial y eso se ha ocasionado en Santa Bárbara. Está observando las imágenes que se desprenden de este accidente vial desde tempranas horas de hoy, domingo, un fuerte accidente vial en la carretera al occidente del país, en la zona de Maquilas, en Naco, Santa Bárbara. La colisión vial entre dos rastras, equipo pesado colisionó y está viendo usted los daños que ha generado en la zona. El conductor de una de las rastras resultó gravemente herido. Ya la Policía Nacional se encuentra en el lugar, también ha sido trasladado a un centro hospitalario el conductor de una de las rastras. Y es que estamos viendo que también el pavimento está mojado en ese sector, por lo que es importante manejar con precaución. Debido al impacto de estos dos vehículos pesados, se generó un poco de congestionamiento vial en la zona y las autoridades policiales llegaron para poder habilitar por lo menos un carril y que pueda avanzar el tránsito vehicular. Ampliamos, son dos rastras que han colisionado en la zona de las Maquilas, en Naco, Santa Bárbara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!